¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasنا! Pues es lo que toca, tío. Estoy cambiando los objetos y no debería. ¡No, no, no! Deja las cosas como están! ¿Por qué le das un mineral evolutivo a Mercadona que no evoluciona? Mercadona, tío. Tú no has presentado tus Pokémon no estás haciendo nada. ¡Quiero cambiarlo! Fuck, No sale nada más que bichos de mierda No sale nada más que bichos de mierda ¿Qué es eso? Oh, es una flamenco Es espiola ¿Has peleado contra esta mujer? Al parecer ya tengo un oricorio Jo, cuando veo a oricorio no puedo parar de bailar Y me entro una risa contagiosa Y tú no quieres guerra, ¿no, mujer? ¿O nada? No, ella no quiere guerra Dios, tío, esto va a ser más difícil de lo que... ¡Otra vez el bicho este de mierda! Yo te lo advertí, Frank Se lo advertí a todos Se lo advertí a todos Esto es lo que hay, ¿eh? ¡Os lo advertí! ¡Destruye! Porque por mis cojones Por mis huevos Que vamos a ir hasta el final Hasta el final y muy despacio A tomar por culo Te tumbo las rocas Hijo de puta Me ha hecho viento plata, ¿eso qué es? ¡A cero! Eso es un bicho, tío ¿Y por qué es súper eficaz contra agua? ¡Ah, qué psíquico! ¿Por qué eres psíquico, tío? Joder, no me ha matado ni mirágalo, tú Pues empezaríamos de puta madre el vídeo ¿Qué tal cavernario? ¿Y no tiene ataques de tipo... ¿De tipo roca? ¿Cavernario? Carracosta No No tiene ataques de tipo roca Tiene acuallet Da igual, tiene acuallet Es un salvaje lo que te está petando, ¿verdad? Sí Pero yo no estoy volviendo al centro Pokémon asustado Como otros ¡Lol! ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho, tío? ¿Qué te ha hecho, bro? No sé, algo de tipo planta Hazle una cualleta y que salga... Y que salga... Protágete Da igual, da igual ¡Te va a matar! Me mata Beso, muerto Beso drenaje No pasa nada No pasa nada Tío, qué caracosta de mierda ¿Pero qué clase de juego es este? Cambia, hombre, cambia ¿Cómo que ha pedido ayuda? No me acuerdo de esta mierda Nadie viene, nadie viene Nadie viene No pasa nada No pasa nada Cavernarios, pedazos Estrucciones Eh... No, bueno, sí Peluchoso está bien Mira, tiene tumbas rocas Peluchoso es la solución Peluchoso era la solución a todo Me acuerdo de eso también Espérate ¿Cómo se pueden ver los Pokémon que tengo, bro? ¡Bro! ¿Dónde está? Eh... ¿Dónde están mis Pokéballs? ¿Por qué no tengo Pokéballs? ¡Qué majo peluchoso cuando se asusta! No tengo Pokéballs, tío ¿Dónde están mis Pokéballs? ¡Madre mía! Un Pokémon salvaje casi me mata, tú ¡Por favor! ¿Por qué está todo mezclado? ¿Por qué están las Pokéballs con velocidad X y ataque X? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Puto Pokémon Sol y Pokémon Puna, tío Bueno, yo no quiero acabar este vídeo sin enfrentarnos a un reto de verdad Y creo que ahí había una entrenadora No puedo salir Solo me salen putos Pokémon salvajes Seguro que es la puta Navi otra vez Voy a ir a por esta ¡Qué pesada eres, tía! ¡Oh! El Néctar de las Flores no atrae solo a Oricorio También te ha atraído a ti ¿Es porque hueles mi Néctar? ¿El Néctar de mi Gloom? Oficinista Katy No, Ceci Perfecto De Tortuga para la cosa ¿Cuántos Pokémon tiene ella? Tres Vamos a jugar a Alolamer Oh no, sequía Vamos a ir recordando cómo se jugaba Cómo se jugaba Todavía está con el muñeco ese ¡Que me ha salido otro! ¿Cómo que el disfraza? Te lo he dicho Que tienes un restos Tienes un restos O sea, tienes un sustituto de base Oh No sé qué está pasando Maldición Maldición Se está chetando Se está chetando el Se está chetando el Torkoal, tío ¿Cómo suben tanto nivel esta gente? ¿Contra quién estás peleando? ¿Qué ha sido eso? Yo no me entero de nada Chicos, yo no me estoy entrando de nada Tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿No me has escuchado? He dicho que iba a terminar el capítulo Peleando contra un entrenador de verdad Para recuperar mi rollo Lamer Vale No, digo ¿Qué pasa en el mundo en general, digo? ¡Buah! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Por qué me has quemado? ¡Coño! ¿Por qué me has quemado? Dice ¿En qué otro contexto de la existencia Se podría llegar a decir eso, tío? Yo creo que con nada O sea ¿Por qué me has quemado? Es similar a Me has puesto la colilla del cigarrillo En el ojo o algo así, ¿sabes? En el culete ¡Ah! ¿Por qué me has quemado? Tío, hace mucho sol Así que tú has peleado contra esta, ¿no? Contra la de la derecha, sí Pues yo también Así acabamos en plan guay Tío, me ha quemado Me ha paralizado Hace sol Y yo estoy hasta los cojones ¡Qué maja! La oficinista Ceci La oficinista Ceci No me gusta este juego Torcoal ¿Eso qué es? Fuego Es fuego Me ha paralizado Y me ha quemado a dos bichos Con dos ataques No me lo puedo creer, tío Chequía A ver, danza a espada Danza a espada Danza a espada Danza a espada ¿Quién yo? Sí, sí Wondatron Lo que tú más prefieras Ya vuelve Vuelve el viejo A hacer dos nuzloques a la vez ¡Maldición! ¿Qué pasó? Se ha bajado la velocidad Se ha subido el ataque Te voy a chupar la vida Cosa Se cura ¿Me hago otra danza a espada? No, yo empezaría ¿Ha hecho maldición? Sí Haz otra danza a espada Gánale por la cara Me va a matar Tú haz danza a espada Hasta que te rompan el disfraz ¿Vale? Porque se ha curado ¡Se me ha curado el saco! Ya me ha roto el disfraz Está roto Vale, voy a atacar Garra a hombría Garra a hombría ¡Aniquila! ¡Rrrrrrrra carrá! ¡Rrrrrra carca cará! ¡Uh! Está resistiendo Porque está haciendo maldición Y se está subiendo la defensa Pero No podrá resistir Mucha más tiempo Está la mierda Que me destruyó Voy a destruirle Con la misma mierda ¡Bueno! Este es un Pradefensivo El macho El macho ¡Socorro! Bueno, la hembra En este caso ¿Otra protección? Hay un pez volador Que me está jodiendo ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Oh, saco! Ahora recuerdo Porque me gustabas Chupas vida Eres resistente Tienes una pompa En la cabeza Todo genial ¡Iñaka! ¡Iñaka! Yo ya he ganado No sé a qué espera, bro Mostrenco ha subido Al nivel 38 Empeza a combatir Más tarde Saco ha subido Al nivel 38 ¡Aniquila! Saco quiere aprender Triturar Pues claro Vamos a olvidar Mordisco ¡Eso es puto loco! Sí, ya te he dicho Cuando danza espadas El mimikyu es Es intriturable O sea Es indestructible Solo porque ataca Con tanta fuerza Que es como Saitama ¿Sabes? No le da tiempo A nadie a hacer nada Sencillamente ¡Pah! Toma por cul... ¡Oh! ¡Suspervivió! No pasa nada Lo sabes, ¿verdad? Sí Lo único que tienes que hacer Es una cuchillada U otra mierda Y todo perfecto Ahí está Pequeño El néctar de las flores Es tan suculento Que llega a cambiar La forma de Uricorio ¿What? ¿Te imaginas que ¿Te imaginas que Por comerte algo Una fruta De un sabor determinado Cambias de forma? Bueno Algo así pasa con Con One Piece, ¿no? ¡Oh!